Como persona, pues, ya no sé ni cuál, porque ha habido muchos. Primero, lo de Hacienda. Segundo, lo de los mariconcitos, la gente gay. Tercero, mi hermana, que se involucró ahí también, en otra cosa. No, pues ella vive su vida, yo vivo la mía, como siempre. Pero nunca hemos peleado, no. Nada más que ya sabes cómo son.